Licenciada Graciela Ileana, vivienda Rolón, una casa fuerte para su futuro. Muy bien, estamos en comunicación con la licenciada Graciela Ileana, nuestra especialista en trastornos de la alimentación. Buen día Grace, ¿cómo vas? Buen día, ¿cómo te vas a hacer? ¿Me escuchás bien? Yo sí, sí, no como otras veces, pero sí te escucho. Bueno, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando entonces. ¿Vos me escuchás bien? ¿Vos me escuchás a mí? Perfecto, perfecto. Es probable que sea la tormenta. Claro, obviamente, obviamente. No sé, no sé. Bueno, mi querida, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Tengo que ir al gimnasio después con esta lluvia, como que no da muchas ganas, ¿viste? Pero voy a ir igual. Pero bien, bien. Bueno, bastante fuerza de voluntad, ¿eh? Porque hay que ver cómo se alarga dentro de un ratito fuerte, más fuerte, dicen. Pero bueno. Sí. Bueno, no importa. Aquí estamos, ¿eh? Vamos a ver cómo se sobrepasa esta situación. Bueno, mi queridísima Graciela, ¿qué tenemos para hoy? A ver, les quería hablar un poquito del trastorno dismórfico corporal, que es una redundancia, decir corporal porque tiene que ver con el cuerpo, dismórfico, porque lo vi reflejado en televisión a raíz de una actriz que yo no conozco, una modelo, no sé qué es, en Cannes, que se repitió varias veces el tema de dismorfia con explicaciones bastante controvertidas. Por lo menos que no se ajustan a la descripción del trastorno. Entonces me dije, por las dudas que alguien haya escuchado algo y se esté desinformando, vamos a pasar el limpio, que es el trastorno dismórfico. ¿Te referís a esta chica que salió con el tema de la uniceja? No, no sé, es una chica extranjera esa, yo la verdad no puedo decir, creo que el apellido es Fox. Ah, no sé. Creo, pero sinceramente para mí es totalmente ignota porque no la conozco, no sé ni dónde trabajó ni nada. Ah, bueno, bueno, bueno. Pero como la televisión argentina sabe de todo y de todo explica y nunca llevan a nadie para que explique, entonces quería aclarar algunas cosas. Bien. ¿Empezamos? Sí, sí, claro, sí, sí, por favor. Ah, perfecto, bueno. A ver, ¿por qué se caracteriza este trastorno? Bueno, la persona refiere siempre a algún defecto físico, tengo un bulto en la frente, tengo granos, por ejemplo, ¿no? Lo más livianito, el pelo se me está cayendo, tengo un hombro más alto que el otro, parezco deforme. Pero, ¿qué pasa? Que estos defectos son imaginarios, no existen en realidad. Sí. La preocupación que tienen es tan grande, tan significativa, que obviamente trae problemas a nivel social. Sí. A nivel laboral. En todo donde esté insertado esta persona, va a tener inconvenientes, porque la persona va a tratar de disimular aquello que le produce tanto problema. En realidad, a veces, uno puede decir, bueno, tenés un barrito, ponéle, no es un grano, es un barrito. Pero la exageración, la magnificación por el problema es tan serio que, obviamente, trae un trastorno. Es decir, ellos te pueden decir, por ejemplo, mirá el vello que tengo en la cara. La cara tiene vello, ya de por sí. La cara tiene vello, como lo tenemos en el resto del cuerpo. Obviamente que hay gente que por ahí tiene un poquito más de vello que otro, o que a lo mejor no se depiló, y entonces tiene más vello que el otro. Pero no es como para hacer semejante problema, semejante escándalo. Entonces, la preocupación es tan grande que ellos quieren, si los profesionales de la salud no le dan bolilla, ellos quieren hacer algo por ellos mismos. A veces también se preocupan por el tamaño y forma de algunas partes del cuerpo. Por ejemplo, qué sé yo, la nariz, los ojos, los párpados, digamos, por lo que más se ve. Hay otros que te dicen, no, el abdomen lo tengo caído, las manos, las piernas, cualquier parte del cuerpo. Sí, sí. Experimentan un malestar, pero tan intenso, tan importante, tan desadaptativo, que son hasta casi dolorosos, llegan a pasar de magnificar el defecto a que les duela. Es torturante lo que sufren. No pueden controlar ni dominar sus preocupaciones. Y hacen cosas, a veces no muchas, pero hacen cosas para poder superarlas. Lo que pasa es que aunque suponete que haya un grano y se lo puedan sacar, no termina ahí el mal, van a buscar otro problema, otro defecto imaginario. Entonces pasan horas y horas mirándose al espejo, parándose en las vidrías de la calle, mirándose su defecto imaginario. Imagínate que esto arruina la vida de la gente. Sí, y pasa, estoy, mientras vos hablas, como siempre imagino, ¿no? Y trato de situarme. Y muchas veces la persona no se da cuenta, lo toma como que, bueno, que es un problema mío, pero es un problemita y sigue subida sin magnificar el problema como corresponde, ¿no? Claro, claro. Además, a ver, vos sabés que el cuerpo no es simétrico totalmente, por ejemplo. No, no, claro. Cuando uno quiere decir tengo más alto un hombro que el otro, ponele. No es absolutamente simétrico, pero esto es tan exagerado, tan exagerado, esto se ve mucho, este trastorno se ve mucho en la anorexia nerviosa. Que algunos individuos llegan a usar, por ejemplo, gafas de aumento para poder observar mejor el defecto. Mirá vos, mirá vos. No, es terrible. Un comportamiento a lo mejor de limpieza excesiva que ya raya en el trastorno obsesivo compulsivo. Algunos hasta se hacen daño a la piel. Sí. De tanto limpieza y de tanto menjunje que se ponen en la cara. Sí. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando la persona cree que puede solucionar el defecto solo, lo que incurren es en el resultado contrario. A ver. Lo que no se veía antes, entonces ahora tienen la cara hecha pomada por las cremas, por la limpieza, porque recurren a lo mejor a maquillajes excesivos para poder tapar algo que no existe, entonces cuando vos los mirás parecen un payaso como están pintados. Algunos hasta tratan de no mirarse al espejo, los tapan los espejos o los retiran porque no quieren mirar. Y la verdad que el trastorno es sumamente invalidante, pero que nada tiene que ver con la imagen corporal, con el deterioro de la imagen corporal. La imagen corporal es otra cosa. La imagen corporal es lo que yo veo de mí, es decir, esto lo hemos hablado también, en algún momento lo vamos a repetir, es cómo yo veo mi cuerpo. Y muchas veces las personas que sufren de anorexia, cuando vos le decís, bueno, pasá entre, por ejemplo, entre dos escritorios, vos los pones más o menos en una distancia normal. Las personas con anorexia aseguran no poder pasar por ahí porque son gordos. Pero es otra cosa, ellos no ven defectos en su cuerpo, lo único que no quieren es engordar. Lo que sí a lo mejor es comorbible con, en este caso sí es muy comorbible con la anorexia, y con el trastorno obsesivo compulsivo, es esa cosa de asiarse permanentemente y de limpiarse la cara o de limpiarse el cuerpo donde ellos dicen que imaginariamente tienen un defecto, ¿no es cierto? Imaginate que vivir con una persona así, con una persona que se pone peluca, porque cree que el pelo se le está cayendo y no es cierto. Esto pasa, ¿eh, no? Parece que está así. Claro, claro que pasa. El trastorno dismórfico no es lo mismo que yo me mire al espejo y digo, uy, mirá vos, ya tengo arrugas en la cara, me salieron bolsas. Bueno, no, eso yo lo estoy tomando como algo, y sí, el producto del paso del tiempo, genética, lo que fuera. Porque a lo mejor fumo mucho y tengo mal la piel, pero no es una cosa obsesiva que entonces yo voy a tapar los espejos y me voy a pintar toda la cara para que no me vean. El trastorno dismórfico es una cosa muy severa, muy severa, que complica no saben cuánto la vida de la persona y que además no se cura tan fácilmente. ¿Se trata? Se trata, pero obviamente llegan a tomar medicación. La depresión mayor también es comorbible con este defecto, con este trastorno, perdón. A veces es comorbible, no siempre, ¿eh? No siempre. Bien. Creo que dijiste en algún momento de la charla, esto puede derivar en una anorexia o en una... No, no, lo que quise decir es que es un trastorno que a veces lo sufren las personas con anorexia nerviosa. Que a veces, no es que la anorexia nerviosa se caracteriza por tener un trastorno dismórfico, no. Pero a veces las personas pueden tenerla. Ustedes no olviden que la anorexia es de un perfeccionamiento del no comer que es casi un TOC. Entonces, a veces es comorbible con el TOC. Ah, está bien. Que no le pasa a la gente que sufre de bulimia. Está bien, está bien. Bueno, Grace, permíteme, voy a dar la vía de comunicación. Antes le mandamos un beso a Fernando, que nos escucha desde el sur de España. ¿En serio es esto? Sí, y está arriba un barco, un velero que compró. Qué lindo, qué lindo, sur de España, qué grande, Fernando. Creo que son cinco horas más allá en España. Sí, cinco horas. Qué grande, Fer, un abrazo grande, querido Fer, siempre firme ahí, ¿eh? Bueno, estamos conversando con la licenciada Graciela Iguiana. Hoy el tema es el trastorno dismórfico. Así es, Graciela, ¿no? No me confundí. Exacto, exacto. Trastorno dismórfico, pueden dejar su mensaje. Hay tres ya que nos preguntaron de qué estamos hablando. Bueno, ese es el título, ¿eh? Y ya Graciela aclaró el tema de la anorexia o la bulimia. Pero bueno, son bienvenidas las consultas y las dudas. Trastorno dismórfico. Pueden dejar su mensaje al 11 58 87 22 22. Bueno, Laura, también ya te contestamos. Gracias por escribir de qué estábamos hablando y que no, que no tiene que ver con la anorexia. Lo acaba de aclarar la licenciada Graciela Iguiana. Y Julia de Montegrande dice, buen día, siempre los escucho. Creo que todos, de alguna manera, estamos disconformes con alguna parte del cuerpo. Saludos. No, bueno, pero no es así. Por eso aclaré. Uno siempre está con algo que no le gusta. Pero esto es inventado. Esto es imaginario. Lo que sufre esta gente es algo que no existe. Entonces hay una diferencia. Hay una diferencia muy grande entre lo que yo puedo ver. Como, ay, que me salieron patas de gallo. Y bueno, sí, el tiempo pasa, tenés más de 60, agradecí que te salió patas de gallo nada más. Pero otra cosa es decir, tengo un cuerno en la frente, por ejemplo. Claro, claro, exacto. Porque yo te iba a preguntar. ¿No es cierto? Hay una diferencia muy grande. Sí. Porque es imaginario. Es imaginario el defecto que ellos refieren tener. Y se preocupan porque el prójimo no los vea. Que el prójimo no los ve, porque es imaginario. Claro, claro. Claro, pero yo te estaba por preguntar. Y si realmente lo vemos todos ese defecto, bueno. No, no, no. Es una cosa que es demasiado exagerada en su mente, casi delirante, si se quiere la palabra. Porque son ideas delirantes. En que la persona dice, por ejemplo, mirá cómo se me abultó la frente. O mirá el pelo de la cara me está tapando la boca, por ejemplo. Cosa que decir, pero ¿a dónde lo ve? Claro, sí, sí. Es imaginario. Entonces no es lo mismo que todos tenemos algún... Sí, todos tenemos, pero nada que ver una cosa con la otra. Estamos hablando de un trastorno. Bien, bien, perfecto. Bueno, mensaje de WhatsApp al 11 58 87 22 22. Buen día, soy Carlos de Bursaco. Les mando un abrazo grande. Primera vez que los escucho. Cuéntenme, bueno, ya te pasamos los datos del programa. Estamos de lunes a viernes. Hoy miércoles conversa con nosotros, como todas las semanas en este día, la licenciada Graciela Iriana, nuestra especialista en trastornos alimentarios. Bueno, con respecto al tema que están tratando, me pasó una época en la que tuve que engordar mucho, hace no tiempo atrás, con respecto a la pandemia. Bajé de peso, pero te sigo viendo gordo. Saludos. Bueno, igual Graciela, perdóname, si va, igual, viste que la gente va entendiendo a su manera en los temas, ¿no? Así que bueno, bienvenida. No, sería interesante que nos diga cuántos kilos aumentó y cuántos bajó. Si hace alguna actividad física, porque a veces las personas que bajan muchísimos kilos se siguen viendo gorditos porque hay colgajos o la carne queda floja. Entonces es interesante que nos diga, si puede, ¿no? Obvio, los kilos, porque una persona que baja de peso no puede seguir viendo ese gordo. La ropa es lo primero que te dice si vos estás más gordo o más flaco. Sobre todo la ropa que no tiene elástico, ¿no? Porque ponerse ropa con elástico, por favor, no caigan en esa. Porque están, algunos están amatambrados, no se dan cuenta que el pantalón está por reventar y siguen aumentando de peso. Entonces a veces es preferible ponerse ropa que tenga, por ejemplo, si usan pantalones, cierre, o sea, que tenga cintura. Claro, sí. ¿No? Es cierto eso. A ver, en pandemia quizás muchos hemos tenido que no estar tan bien arreglados para algunas cosas, qué sé yo, salí a trabajar, por ejemplo, uno de los más básicos. Y de repente empezamos a esquivarle al jean, al cinturón, y encima que veníamos comiendo medio mal, en mi caso lo tengo que admitir, y sí, el jogging venía, pero como trompada, y después los jeans estaban ahí llenos de polvo y después se complicaba. Sí, es cierto, es cierto. Claro, sí, la ropa elastizada, no elastizada, porque hay vaqueros que tienen ese estreche, no sé cómo se dice, pero la ropa específicamente con elástico en la cintura. Sí, sí. Y salvo que se rompa el elástico, no se dan cuenta que están engordando. Que se estire tanto. Claro. Lo siento, claro. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. La verdad, mirá, hay todo un estudio que se hizo hace mucho tiempo, ¿no?, ahora, ¿no?, y que vino bien con la pandemia también, aunque nadie lo puso en práctica porque a la gente no se la educa, que la persona tiene que tener un ritual desde que se levanta, de cambios de ropa, de cambios de ropa en este sentido. Una persona que se levanta a la mañana no puede estar con pijama hasta el mediodía. No es bueno. No, en serio lo digo. No, en serio. Me causó gracia, mamá. Hubo un estudio de esto porque el que vos estés con pijama todo el día, el que vos estés con pantufla todo el día, ¿quién me pude llamar al teléfono de línea en este momento? Bueno, no sé, hace que como que la persona esté media depre, ¿me entendés? Es decir, uno tiene que sacarse la ropa de noche, darse un buen baño, cambiarse, y no tengo que ir a ningún lado. No importa, pero es como el ritual de la comida, ¿no?, del desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Entonces, a mí me parece, y se han hecho estudios de esto, porque lo primero que hace una persona que está depresiva es no cambiarse. Claro, está dejado. Está dejado. La verdad que hubo estudios muy interesantes sobre eso. Sí. Por eso es interesante que, por ejemplo, si vos te pones una ropa para salir a la calle, no sea igual que el pijama. O sea, un pantalón, viste que el pantalón pijama es elastizado, tiene elástico. Y vos te volvés a poner otro pantalón igual para salir a la calle. Está bien, que es un yogui. Pero es muy interesante, lo voy a tratar de buscar para contárselo, porque te les digo, es viejísimo el estudio. No, no, pero está piola, está piola porque es parte de la conducta humana. Exacto. Y con esto de la pandemia sucedió que la gente no se cambiaba. Entonces, a mí me parece que por ahí se bañaba, pero no se ponían la misma ropa, o estaban en pijama hasta el mediodía. Y la verdad, no es bueno, no es bueno. Está bien, los primeros días, qué lindo, no voy a trabajar, viste. Pero después del mes ya te querés suicidar. Vos sabés que tengo algún que otro compañero o compañera de trabajo que no están en forma, digámoslo así, y suelen usar este tipo de ropa. Claro. O hay ropas que se asemejan a jogging, pero son piolas porque se pueden usar con zapatos. En fin, no importa. Se estiran, se estiran. Sí, 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 tal cual. Se estiran. Bueno. Mensaje al 11-58-87-22-22. Buen día, soy Cristian de Bursaco, otro más de Bursaco. Jorge, te mando un abrazo grande. Sabés mi problema... Ah, Cristian, sí. Sabés mi problema de peso, te estoy escuchando acá con los muchachos. La realidad es que estamos todos igual, mal desayuno, mal almuerzo, y el trabajo que te lleva a las trompadas para allá, por decirlo de alguna manera. Bueno, te explico. Gracias, Cristian. Abrazo. Es una familia de amigos que tengo que están trabajando en un lugar X, no importa. No hace nada raro, ¿eh? No digo para no montarlos al frente. Si no están haciendo nada, pero nos están escuchando. Estarán tomando mate comiendo factura. Exactamente, exactamente. Facturas y sus variantes. Y bueno, ahí está. Claro, es un problema, los muchachos. Es un problema desayunar con factura, porque obviamente no... Primero que no es un alimento para nada nutritivo, al contrario, es más bien para tapar las arterias, porque es grasa pura. Y porque la verdad que se podría desayunar, sí, los cuatro juntos, si se ponen las pilas, un poco más sano, ¿no es cierto? Sí, sí. Incluso a los que les gusta el yogur con cereales, o sea yo, bueno, algunos me pueden decir, ah, el yogur con cereales, como que no es muy de macho. Yo llego, en este lugar especial, llego a caer con un yogur, bueno, por eso, como olí, olí, eso acá estoy con los muchachos, por eso, como lo olí, en mis 66 años, digo. Pero bueno, la comida no tiene sexo, o sea, la comida la puede comer cualquiera. El tema es tratar de concientizarse que el exceso de peso no es para nada sano, sinceramente, lo digo, ya sea por el colesterol, por la presión alta, es una lástima tener que tomar cartas en el asunto cuando ya están internados, es una lástima. Se puede mejorar y se puede comer igual con los muchachos de la misma forma. Yo conocí ese ambiente porque trabajé ahí de chico, en el ambiente ferroviario, lo voy a decir, están los muchachos ahí, escuchándonos, porque están haciendo, bueno, muchachos, levántense, si no, va a ser cierto esto que están ahí rascándose, pero bueno, pónganse a regalar los trenes, pero bueno, sí, sí, es un ambiente donde uno trae una cosa, uno trae otra. Sí, 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 además son muchos, si tuvieran que trabajar todos juntos, no entran en la estación, ni en la estación ni en los hangares, son tanto. En realidad, si tuvieran que trabajar. Bueno, se deben estar riendo, por eso lo digo tranquilamente. Bueno, próximo mensaje, 11-58-87-22-22. Buen día, Jorge, soy Carla, los estoy escuchando con mi vieja, la verdad que es súper fiel el tema y es una materia que nos debemos en casa luego de la pandemia. Bajar de peso, saludos. Bueno, nos fuimos un poco igual del tema. Nos fuimos del tema, bueno, no, no importa, está bien, no, no, está bien. A lo mejor la persona escucha lo que dice otro oyente y no está mal. Sí, sí, sí. No tardes mucho, pues si es una deuda pendiente, porque ya hace dos años, tres años de pandemia. Ponete las pilas, porque ya no hay excusa. No se trata de no comer, se trata de comer más sano. No de no comer, ¿eh? No es una cuestión, no desayuno, no, eso es lo peor que pueden hacer. O no almorzar o no cenar. O digo, no, no almuerzo y después me como tres platos de raviola a la noche. No, sinceramente así no funciona. Hay que comer variado, todo lo que se pueda, incluir mucha verdura y mucha fruta, pero además no ser sedentario como están ahora los muchachos. Claro, es un extremo lo de los muchachos, sí. Claro, hay que moverse, hay que tratar. Ustedes recuerden que nosotros venimos de monos, somos animales. Y los animales, cuando en estado salvaje, no están comiendo todo el día. Salen para cazar nada más. Pero están en continuo movimiento porque en algunos aspectos, si se quiere, son nómades dentro del mismo hábitat. Van, vienen, cuidan a su cachor. Bueno, nosotros desde que nos pusimos bípedos y mucho más acá, obviamente, millones de años para acá, desde que llegó la tecnología, la usamos para estar sentados nada más. Y hemos perdido esa convivencia con el otro, como hacía el animal, que siempre estaba con otros animales. Hemos perdido esa... y justificamos. Y, pero viste, cuando estoy con los muchachos o cuando estoy con las chicas, algo tengo que comer. Y no es así. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Algo te iba a decir justo ese mechipote. Bueno, ya me voy a acordar. Bueno, próximo mensaje, repito, vía de comunicación, 11, 58, 87, 22, 22. Buen día, les escribo... Yo me parecía la característica. Les escribo desde el 9 de julio. La verdad que me encantó el programa. Soy un paisano de aquí que también... Soy un paisano de aquí que también comemos facturas, pero la pucha dice que hay que moverse acá del campo. Les mando un abrazo grande, dice. Qué grande. Claro, bueno, ahí está. Eso es otra cosa. Ahí en el campo vos hasta para traernos, no sé, un balde de algo tenés que caminar como tres cuadras. Eso es otra cosa. Por eso digo, no es que no se puede comer. Lo que no está bien igual que comas factura todos los días. Sinceramente, no está peor. Además, si estás en el campo, me imagino que ustedes hacen la leche. Va, ustedes no la hacen, la sacan. Pero hacen manteca, hacen queso. O sea, todo lo que no está industrializado es mucho más sano para el cuerpo. Fíjense los problemas que hay en los intestinos de las personas porque la harina, y esto yo se los vengo diciendo hace mucho, la harina no es harina pura. Está mezclada con soja y mucha gente no tolera la soja. Entonces, en el campo sí tenés mucho más movimiento, pero también convengamos que cuando se sientan a comer, comen. Sí. Interesante, intensivamente. Entonces, lo bueno de trabajar en el campo es la movilidad que tienen. Para cualquier cosa tenés que agarrar la camioneta, irte hasta el pueblo, que esto, que lo otro. Pero bueno, tenés más movilidad. Pero lo interesante sería que no estén todos los días con la factura. Otro mensaje, no dice nombre, dice, con respecto al tema principal del trastorno, sí, dismórfico. Dice aquí, quería preguntar a la psicóloga, porque yo también tengo problemas contra el espejo, y también me critico todo el tiempo. El tema es que no sé si lo puedo solucionar fácilmente. Saludos. Bueno, otra vez. A ver, el trastorno dismórfico hace que la persona se invalide de tal forma, con su invento, que no va a trabajar, no sale a la calle, siempre está esperando que otro se lo avale. Por ejemplo, tengo un cuerno a la frente. Iba a hacer un chiste, pero no voy a hacer un chiste. Me quedé. Por eso me quedé. No es que te dicen soy un unicornio, no, eso no. Tampoco un cuerno salido para afuera como si fuera un cuerno de un animal. No, pero te dicen, tengo un pequeño cuerno acá, mirá como la frente, se ponen de perfil. Bueno, es tan inventado lo que sufren, es tan imaginario, que vos no podés compararlo con algunos defectitos que te podés encontrar, que si son demasiados, no puede ser, tantos. El mensaje que está escrito, o por lo menos así lo leyó Jorge, y le hablo directamente al oyente, como de una persona que está triste. Entonces, es muy probable que me equivoque, porque yo no estoy viendo a la persona. Si el estado anímico hace que a vos te agarre el ataque de mirarte los defectos, sí tenés que ir a un psicólogo, pero no porque tenés trastorno dimórfico, porque hay un problema de tristeza. ¿Se entiende? Es decir, si yo tengo problemas de tristeza, o que me están llevando a que me estoy tumbando, yo tengo que ir a pedir ayuda, porque lo que tengo que solucionar es el problema por el cual me pongo triste. ¿Se entiende? Ahora, el trastorno dimórfico es un trastorno realmente que ustedes no se lo pueden imaginar. La persona a lo mejor te entra pintada la cara como si fuera un joker, ¿cómo se llama el joker? Sí, sí, sí. El guasón, tipo el guasón. Y porque se quiere tapar un defecto que tiene, y para tapar ese defecto imaginario que tiene, la gente la mira más porque está maquillada mal. Entonces, eso es un problema terrible. Que, les vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con la imagen corporal. La imagen corporal es algo que se va gestando desde bebé. Eso, si quieren, lo hablamos otro día. Esquema corporal, imagen corporal, no tiene nada que ver con esto. Esto es un trastorno muy severo que está dentro de los trastornos somatomorfos. Eso tienen que ver con la somatización y con el cuerpo, con las formas. Ah, bueno, bueno, bueno. Va por otro carril, entonces. Perfecto. Nada que ver, nada que ver. Les digo que es un trastorno muy, muy invasivo, muy desadaptativo y que la persona la aísla completamente. No es lo mismo que mirarse al espejo y ver algunos defectitos. Debe ser también complicado para ustedes tratar un paciente así, ¿no? Sí, porque no hay forma de... Los psiquiatras tienen que medicar. ¿Cómo haces con una persona así? Si está convencidísima que tiene algo, qué sé yo, en el cuerpo, o que le está saliendo un bulto en la espalda. Qué sé yo, mirá la joroba que tengo. Vos la mirás y le decís, pero ¿dónde está la joroba? Bueno, entonces van a ver traumatólogos, van a ver clínicos, y obviamente todo el mundo lo... Si usted no tiene nada, tiene que ir a ver un psiquiatra. Claro, claro. Doy la vía de comunicación mientras esperamos el próximo mensaje. 11-58-87-22-22. 11-58-87-22-22. Estamos conversando con la licenciada Graciela Eviana. Hoy el tema es el trastorno amismórfico. Vos sabés que, no sé... Bueno, acá me llega el mensaje de un amigo, ¿eh? Acá le llega el WhatsApp. Dice, Jorge, tenés que decir al aire el tema desafortunado, ya que hablan de psicología, de Guado y de Pedro. Bueno, lo digo, Albert. Sí, ya sé, ya sé. Porque me estás escuchando y te quiero mucho. Sé tu inclinación política, que acá no vamos a hablar de nada de eso. Pero sí, el hombre, lo digo, la pifió un poquito, el periodista Levinas, que también lo hicieron con Gabriel Amiquetti, ¿eh? Pero bueno, todo repudiable, todo repudiable. Nada, eso, eso. No sé, Graciela, ¿vos querés decir algo? No, no, no voy a decir nada. Bueno, bueno, bueno. Yo simplemente aclaro este tema porque, viste, que es como es el tema de la política, ¿no? Cuando pasa de un lado, te exigen que lo digas del otro y viceversa. Pero bueno, esto de caer bajo, como este comentario, o como una actriz le hizo en su momento a la ex vicepresidente Michetti, por la silla de ruedas, también nadie saltó como saltan ahora. Pero bueno, son los golpes bajos del humano. Todo lo que se diga en este sentido es discriminatorio y es repudiable, lógicamente. Bueno, ahora sí, bueno, ahora sí no, todos los mensajes son varios, ¿eh? 11, 58, 87, 22, 22. Claudia nos escribe desde... Ah, Salerno, entendía, no. Tan, tan, tan lejos nos llegamos, a Italia. No, Palermo, dice. Hola, chicos, muy lindo. Bueno, Palermo puede ser capital o sur de Italia, también. Ah, tenés razón, también. Bueno, bueno, pero Palermo, Salerno me parecía que no hay acá. Pero Palermo sí. Entonces sí, tenés razón, tenés razón. Pero bueno, este es Palermo acá. Dicen, buen día, chicos. Muy interesante el tema. Lo que sí les comento, porque a mí también me pasó mucho tiempo, de estar con un miembro más corto que el otro, y fue un hecho real. Y que hasta la cirugía fue un trastorno para mí, incluso por alma acollera. Saludos. Bueno, no, pero eso ya es otra cosa. Eso es otra cosa. Porque yo no sé por qué vos tenías un miembro más corto que otro. Pero a lo mejor, muchas veces, por ejemplo, vos ves que personas que han sido operadas de cadera no quedaron bien y quedan con una pierna más corta que la otra. Pero eso es otra cosa. Obviamente que vos podés sufrir una depresión porque el cuerpo no está bien o porque tenés que meterte en cirugía para poder nivelar, porque se necesita del equilibrio de los miembros superiores e inferiores para poder caminar y para mantener el equilibrio, el cuerpo. Es lógico, pero eso es otra cosa. Yo estoy hablando de gente que sufre de un trastorno de un invento, de algo imaginario. Yo entiendo que no lo puedan visualizar, pero hagan de cuenta que una persona usa peluca, por ejemplo, porque cree que se le está cayendo el pelo. Y no es cierto. ¿No ves que estoy quedando pelada y resulta que cuando se saca la peluca tiene una melena como un león? ¿Me entienden? Es imaginario, no existe. No es lo mismo lo que me está diciendo la oyente de los miembros, ¿no? Nada que ver. Claro. Pero bueno, viste que quizá la gente un poco confunde porque escucha una partecita y la ancho tarde. Entonces, el trastorno dismórfico, bueno, puede llegar a... Claro, pero que vos quedes mal o que vos estés mal porque tenés, ponele, un brazo más corto que otro. Eso no es dismorfia. No es trastorno por dismorfia. Es un problema que a lo mejor lo pueden arreglar o no, yo no soy médica. Pero que a la persona le trae tristeza, obviamente, pero seguramente que le hace frente al problema y va a tratar de solucionarlo. Pero ahí existe. O sea, no lo ve solamente la persona, lo ven los distintos médicos que la están atendiendo. Lo ve la familia. En este caso, el único que lo ve es la persona que sufre el trastorno. Todo el resto del mundo no ve que tenga el cuerno a la frente. Bueno, aquí tengo otro mensaje. Esto lo hemos conversado también en el próximo mensaje como tema exclusivo. Pero está bueno también poder otorgarlo a colación que no está directamente relacionado, como está pasando con estos mensajes. Buen día, soy Dayana, les escribo de Becker. Y ni se imaginan los trastornos que tiene un obeso a la hora de la intimidad con otra. Si no está de novio con uno de su par, no se arriesga a sacarse la ropa. Saludos. Bueno, pero eso es un tema de obesidad. Sí, es verdad eso. Pero es un tema de obesidad. No es un trastorno dismórfico. Es una persona que comió mucho y está obesa. Claro, claro. Tiene otras características. Y sí, es verdad, obvio. Pero no hace nada para cambiar. Sí, sí, es cierto. Mabel nos dice, ¿de dónde? Dice, ¿y si uno se ve al espejo y se ve fea y evidentemente está viendo que algo es cierto? Saludos. Y bueno, primero hay que definir qué es ser fea. Claro, bueno, o qué es ser lindo. Porque también hay que definir qué es ser lindo, porque tenés que tener con qué comparar. Yo creo que la gente no es ni fea ni linda. Es. Porque lindo, ¿qué sería? ¿Que nos parezcamos todos aquí en la Galeria Massa? Y la verdad que no podemos. No, pero no es un trastorno dismórfico. Eso es una valoración del constructo belleza, en tal caso. Pero primero me tenés que definir qué es ser feo. ¿Qué tema es ese? ¿Cómo preocupa a todos? ¿De alguna manera? ¿Menor manera? ¿Mayor? ¿O algunos nada? ¿Tiene que ver con la autoestima? Tiene que ver, exactamente. Tiene que ver con qué forma te criaron. ¿Qué estás haciendo de tu vida en el momento que te estás mirando y te estás diciendo que estás fea? ¿Por qué tenés tanto tiempo de mirarte en el espejo y ver la fealdad? Y después definir qué es ser feo. A mí no me parece que la gente sea fea. O sea, fea o linda. Por supuesto que hay rasgos a lo mejor más agradables que otros o porque le queda mejor el rubio con el ojo celeste. Bueno, pero es genética. Eso no quiere decir que los morochos o los de la pelo oscura no sean lindos. A mí me parece que la belleza de una persona pasa por otro lado, discúlpenme. Pasa por su intelecto, pasa por la forma de hablar, pasa... Subyugan otras cosas y no la imagen solamente. Sí, sí. Porque la imagen es para un momento y nada más. Cuando la persona abre la boca, te tiene que dar vuelta y vomitar porque decís, Dios mío. ¿Entendés? Entonces, a mí me parece que la belleza de una persona pasa por otro lado. Por los valores, por su entrega a la vida, por otra cosa. Y no porque como tenga la nariz, la boca, los ojos. Bueno, esto es, Graciela, querida, algo que lo dijo Platón tres siglos antes de Cristo y que hablaba de la belleza y del famoso amor platónico. La gente cree que es un amor inalcanzable. Exacto. Porque en general esto del amor platónico, y la gente no tiene por qué saber de filosofía, pero ese amor platónico es algo, ay, este mujer u hombre no lo voy a alcanzar nunca, no me dar bolilla nunca, es mi amor platónico. No. Él hablaba en ese tiempo, en Grecia, de la inteligencia, de la belleza interior, de eso hablaba. Y mirá vos, ¿desde cuándo se está hablando de la belleza? Que los griegos fueron precursores en este sentido, ¿no? Claro, porque lo que pasa es que a través del constructo belleza se han creado grandes industrias. Entonces, si vos te ponés, ponele, yo a veces me pongo a comer alguna ensalada, alguna cosa al mediodía, tipo un y media, una cosa así, te bombardean las propagandas de crema para esto, crema para el otro, crema nutritiva para la vagina, crema para acá, crema para allá, que tomés esto para la acidez, que tomés... Es permanente, permanente, permanente. Entonces vos decís, ¿qué industrias que se han creado a través del constructo belleza que no se va a terminar? Pero que yo no me puedo subir a ese caballo. Porque lo que ellos, la propaganda que ellos hacen, o el modelo que ellos hacen, siempre es para 20, 22, 23. Vos vas creciendo, te vas envejeciendo, y vas a seguir viendo la misma propaganda. Entonces, para el hombre de común, el hombre y la mujer de todos los días, que se levanta a la mañana y va a trabajar, o atiende a sus hijos, no te podés subir a ese caballo. Vos tenés que ser vos y ver de estar bien, porque la belleza trasciende cuando la persona está bien. Cuando la persona es feliz con lo que tiene, o es feliz con lo que es. Ah, sí, 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 totalmente, totalmente. Pero es un tema, es un tema que podemos en algún momento desarrollarlo, porque... Bueno, a ver, acá tengo otro mensaje, repito, vía de comunicación, 11, 58, 87, 22, 22. No dice el hombre, dice, consulta, y la gente que se opera y vive operándose en el cirujano, ¿tiene este trastorno o saludos? No, no es este trastorno, se operan porque tienen otros problemas, porque tienen, no sé, el nido vacío, porque tienen problemas con la edad, porque quieren parecer jóvenes toda la vida, y porque encuentran médicos que operan cualquier cosa, porque si no lo toque no podría seguir operando. No, de hecho no sigue más. No, bueno, a ver, él tiene una clínica en zona norte. Hay algo atrás de eso, pero... Bueno, por eso, nada, nada, no, sinceramente, y sigue yendo gente, entonces... A mí me parece que las operaciones en demasía, porque vos podés tener una operación de decir, mirá, la verdad la nariz así me molesta, la que, bueno, no te querés dar un gusto, dale, cambiaste la nariz. Ahora, no puede ser la nariz, los... ¿Vos viste las chicas de 20, 23 años? Son todas iguales. Sí, sí. Tienen la misma cara, la nariz re pingadita como era Michael Jackson, Michael Jackson operado. Las cejas, las pestañas, las uñas, todas están saliendo como si fuera de una máquina donde están operando a todas igual, porque todos buscan el mismo. Acá lo que hay que ver es por qué la persona tiene tanto tiempo para hacerse eso y no para, por ejemplo, ir a la universidad a estudiar una carrera. Volvemos siempre a lo mismo. Cuando vos tenés problemas de autoestima, cuando vos tenés problemas con vos misma, porque no sabés qué querés, vas al cuchillo siempre. Lo más rápido, el camino más fácil. Lo más rápido. Entonces, cambia rápido. Eso te dura un tiempito, después se te pasa, porque objeto que ya tenés, objeto que no se desea. Después pasa. Grace, querida, se nos fue otro muy lindo programa. Gracias al cielo que nos dejó el cielo, me refiero a la tormenta que nos dejó. Sí, a la tormenta, sí, sí. No se cortó en ningún lado. Así que bueno, Grace, como siempre, el placer de escucharte. Bueno, para mí también es un placer. Un beso a tu producción, un beso a los muchachos, si siguen ahí todavía. Y buen fin de semana. No, escuchá, y no te paso la foto que me mandan, porque ya sería el colmo, ¿no? No, no, son unos caras duras, son unos caras duras, me lo imagino. Sí, 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 Grace, un beso enorme. Chau, chau, un beso. Ahí estuvo con nosotros la licenciada Graciela Iliana, nuestra especialista en trastornos alimentarios, aquí en Radio Salud, todos los miércoles a las 8 en punto. Nos vamos a una pausa, repito, vía de comunicación, Whatsapp al 11-58-87-2222. Ya vengo. Licenciada Graciela Iliana, psicóloga cognitiva, especialista de trastornos de la alimentación y obesidad. Haga su consulta al 155-562-9488.